he sido testigo de todas tus batallas sabrás que la guerra recién comenzó y también cómo termina luchar contra mi país esa loca es un suicidio ignorar las órdenes de mi creadora al menos moriré con honor tu guerra con el sheriff tizel pudo evitarse él derramó la primera sangre no yo tu respuesta fue desproporcionada a sus acciones acaso esperas que me rinda que tú me ves la más grande de las batallas te daré una guerra que no imaginas round one fight